Los Placenteros Deseo a ti ser un mío, bella flor inigualable Eres la única del mundo, hermosa, muy adorable Se suerte yo a yo a, y a yo jugo a cuese en una A tu lado en tus brazos encontré toda la dicha En mi daño y te voy, baraza y te va a ver Por eso siempre te adoro, te amo con toda el alma Se haré coser en mi mente, inmensa felicidad Deseo a ti ser un mío, mujer que eres mi dueña Esta vida muy unida ya por siempre será eterna Hay que a tu, ibarapú, poñón vivente mayaján Con toda sinceridad, te dejo en mis cantares Estas hermosas estrofas que se escuchan por todos los lares Y andeo, yupe, guanama, entero y te doy cual